El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se refirió a lo que se nos viene en el repechaje intercontinental frente a Australia el próximo 13 de junio, poniendo los puntos sobre las cías al respecto. Ya no hay equipos fáciles, olvídense de eso, tenemos que pensar en ir con lo mejor y nada más, y tener fe en que vamos a salir adelante. Por lo pronto se pudo conocer que la selección peruana afrontará el partido de repechaje contra los Ocarrús con la camiseta alterna, es decir, lo dirigido por Ricardo Gareca vestirá la camiseta roja con franja blanca y short rojo tal como lo hicieron cuando se enfrentaron en Rusia 2018 acabando con el triunfo por 2-0 de la bicolor. Para que vean, Juan Cabulero es el Tire Gareca. Al margen de este tipo de supersticiones, esperemos que los seleccionados nacionales en la cancha estén concentrados y sepan afrontar este duelo para acceder al grupo D del Mundial de Qatar 2022 junto a Francia, Dinamarca y Túnez. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.